Rubén, bienvenido a Misiones, bienvenido a la provincia. Contame un poco cómo te sentís en esta función de estos campus, con tu vida y lo que estás dando, vemos en todo el país. Bueno, buenas noches. La verdad que me siento bien, contento. Poder estar acá en un lugar tan cerca como de mi tierra, que es el Chaco. Y poder transmitir lo que yo aprendí del básquet para los chicos. Poder contarle vivencia, forma de entrenar, forma de cuidarse para ser un deportista. Realmente es algo que lo disfruto mucho y que me encanta hacerlo. Justamente pensaba en los días previos que es un poco eso, ¿no? Hace poco se cumplieron 17 años de tu debut en la NBA. Fuiste uno de los dos primeros argentinos en debutar en esa liga. Cuando mirás para atrás, con ese mojón como referencia, ¿qué te pasa por la cabeza? Oh, tantas cosas. Porque fueron muchos años y muchas cosas que uno vivió, ¿no? Poder, primero, para llegar ahí, la verdad que nunca se me ocurrió, nunca se me pasó en la cabeza, porque en esa época hablar de la NBA era hablar algo como algo imposible. Hasta que, bueno, un día se me presentó, se me dio, y contento por haber hecho, haber logrado eso. Si vos me preguntás, si me hubiera, o sea, me planteé llegar a eso, no, jamás. Jamás me planteé porque, como te decía, era muy difícil. Lo único que yo planteaba era poder mantener en la selección, siempre estar bien para jugar internacionalmente, pero nunca llegar ahí. Pero llegar fue algo que lo disfruté mucho. Y también pensaba en los días previos, que toda esa experiencia que sumaste en la NBA, en las principales ligas de Europa, qué bueno que hoy lo puedas volcar a los chicos, derramar sobre los chicos. ¿Cómo te va con esa función? ¿Te sentís cómodo? Sí, muy cómodo. La verdad que tuve muchos entrenadores. Más allá de que uno hace experiencia jugando y participando en los torneos, pero la mayor enseñanza te dejan los entrenadores que te van pasando. Tuve entrenadores muy buenos, los mejores del mundo. Y cada uno tomé cosas importantes que yo creo que pueden servir para aquel que quiera el día de mañana ser un deportista profesional, entrenando con muchas de esas cosas. ¿En qué trabajás con los chicos? ¿Qué van a poder recibir los chicos en Puerto Rico y los entrenadores este sábado y domingo cuando estés trabajando ahí? Bueno, se trabaja sobre la técnica del dribbling. Trabajo mucho, hay mucho hincapié en eso, por el que hay mucho déxito en el tema del traslado del balón. Hoy para el fútbol hay que llevar el balón con los pies, hay que llevar el balón con la mano. Entonces se trabaja mucho sobre eso, se hace trabajo sobre pases. Se termina haciendo un trabajo sobre técnicas de tiro, pero vamos relacionando muchas cosas para que los chicos vayan aprendiendo, se vayan dando cuenta que hay que entrenar diariamente, eso no es que van a salir en el momento mejor o cuadros, sino ejercicio para que ellos vayan participando y entrenando diariamente para seguir mostrando. Muchas gracias y que sea con éxito la estadía este fin de semana de Misiones. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos.